Santo, santo, santo es el Señor, mi Dios, santo es el Señor del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre de Dios, el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo.